Vamos a reducir de tercera a segunda utilizando únicamente el freno motor, que quiere decir dejar de acelerar sin tocar el freno y sin pisar el embrague. Las revoluciones bajan a esas mil revoluciones, que es más o menos el punto del relente, y ahí piso embrague y pongo segunda sin tener que haber frenado, con lo cual hago una conducción eficiente al ahorrar frenos.